Y los juegos en tercera y primera persona Que no juego nada en zen y tal No, no, no me interesa No me... Porque yo soy muy canelo y a mi me gusta hacer gilipolleces como esta, de decir Pues ahora tengo... Oye Ey Me gusta descubrir estas mierdas, ¿vale? Me gusta descubrir paredes invisibles, por ejemplo ¡Tu madre! A mi las aventuras gráficas Tiene que ser muy jodidamente buena Como para que me gusten O sea, yo tengo amigos que me han recomendado juegos Algo de jugado ¿Y sabéis lo que me pasa? No sé si... No, no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero La gran mayoría de indies que me han gustado Han sido los mismos indies que han podido llegar a consola No sé si es que el mercado de las consolas es un mercado distinto al del PC Y por eso hay juegos que a gente de PC le flipa Y yo los veo y digo A ver, están bien Pero sin más Porque me ha pasado con... Con un montón de juegos, ¿eh? De decir Vale Tú vas a salir, ¿no? A ver, por favor Alabado sea la carroza Ah, no, ahí hay otro, ¿no? Pero me hace más gracia pensar que están alabando una carroza Ah, pues sí No, no, sí Lo están alabando una carroza También es por mi manera de ver el video O sea Yo personalmente lo digo, ¿eh? Si fuese usuario De, yo qué sé De cosas multijugador De De MMO De De Se me ha quitado el ratón Estas cosas también Son las que me tocan la polla Un día después me voy a morir Tardo temprana Vale Vale, ha vuelto Pero eso es cosa mía No, no, no sé No sé Es Es raro, ¿sabes? Porque Porque Claro Yo Yo cuando me pasé de PC Que puede que haga la mía Total Hoy es el día en el que se va a comer todos los alúteos El pobre Hoy es el día en el que se va a comer todos los alúteos Bueno, un envoltorio no quería, pero bueno, vale Vale, pues lo que te estaba diciendo Yo qué sé También soy muy de Que no es el mejor ejemplo Porque Red Dead Redemption 2 También me lo he jugado Al igual que GTA 5 en PC Y Esta gente ha hecho un trabajo magistral Sinceramente Hicieron un trabajo magistral Pero Pero Nunca Nunca he llegado a comprender Es una Es una puta joya Es una joya Nunca he llegado a A La sensación esta de ¿Cómo decirlo? Es que es una sensación que mucha gente Que A lo mejor jugó a consola hace 20 años Porque si no, no me lo explico Hay peña que ha venido a mis directos y ha dicho Ya, pero es que en un PC no puedes hacer esto No, ya En una consola no puedes hacer esto Y es en plan ¿Quién te dice que no? Sí, no, pero es que Jugando 10 10 años Tú Puedes decir Vale, sí La época de La época tocha de consola PlayStation 3 Cuando Cuando O Xbox 360 Que lo tenías y decías Ok, está bien Está muy bien De hecho Yo Yo sucumbí Ante la Play 4 Porque la Play 4 salió en una época Donde Tener Un PC decente No era lo normal Y yo me iba a comprar La Xbox Que menos mal que no lo hice Porque Al final Hubo Movidita Entre medias Y ya sabes la historia de Xbox One Supongo Y Era una Era una fantasía O sea La gente que Que vivimos En esa época Fue una fantasía Sin embargo Por ejemplo Ahora la La Xbox Series X Sería la que pillaría Pero sin ninguna duda Y mira que tengo En PlayStation La saga entera De God of War En plan La saga que Puedes jugar En Play 4 Al menos Y en Derivados Porque No va a pagar Los cien y pico pavos Que cuesta ahora Lo que antes era el Nao Si a ver Pero como todo Ha tenido también sus cagadas Sabes En comparación Siempre ha sido Relativamente Mejor Pero ha tenido Sus cagadas Joder Me acuerdo yo En la época De De la One Porque yo iba a salir Antes de que saliese La La One Yo me iba Y que se anunciase Como se anunció Yo iba a pillármela Hasta que Dijeron Si bueno Esto va a ser como Tener una tele De la tele Por cierto Te vas a poder comunicar Con la tele De la tele Eh Va a ser como una tele Y dije Yo quiero una consola De videojuegos No un TDD Y fue por lo que me decanté Con la Por la play Literalmente Pero sin embargo Con la serie SX Si que tengo La sensación Esta De decir Tío Tiene pinta De que Me lo pasaría Muy bien Con la Con la consola A ver Yo es que Como siempre He sido Mucho más consolero Pues si Siempre me informo Siempre me informo Más que nada Para saber Que me sale Más rentable Porque al final Es lo que yo siempre he dicho Yo no me canso Con ninguna compañía Siempre voy Entre Xbox Y Playstation Porque Lo siento a quien le duela Pero Los juegos de 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 Nintendo No son para mi Porque no son para mi Había un zorro Había un zorro Ok Claro A ver A mi es que Con Starfleet Me pasa una cosa O sea Si que es cierto Que he visto alguna queja De Es que como es explosivo Y es en plan A ver Quiero decir Señor God of War Señor de las sofás Señor Uncharted Sigo ¿Pero por qué me quieres pegar? Pero Pero es eso En plan Si que he visto alguna de esas Pero normal O sea Las quejas que yo he encontrado Porque Me muevo mucho por Twitter Y tengo la suerte De que como nunca me he metido En En movidas La Lo que he llegado a ver yo No es tan Repulsivo Dejemosla ahí Yo lo que si que me he encontrado Es Una queja Que Que he puesto Que yo mismo he llegado a decir Aquí en directo Porque Yo me iba a jugar de salida El Starfleet Y como sabía Que había gente Que ya Desde La hora cero que pueda Iba a estar en directo Iba a estar no sé qué Iba a estar no sé cuál Pues dije Antes de gastar Lo que cuesta el juego Voy A A ver un poquito por encima Y con sus matices Pero a mi me recordó Un fall Un fallout del espacio Con sus matices Pero Es lo que a mi me recordó ¿A qué te refieres con que no cala? Si no Pero Tú Sabes a lo que me refiero Con fallout del espacio O no lo tienes O no sabes exactamente A lo que me refiero Claro Porque yo lo que he estado viendo Es lo que es Me dio como cierta rabia A mi también Sabes Porque dije Tío Beces da Habéis dado el porculo Pero habéis dado el porculo Con que Esto no iba a ser Un fallout Esto iba a ser algo nuevo Esto iba Y habéis hecho lo mismo De siempre Pero en el espacio O sea Que Que mis expectativas Estaban por aquí Quiero decir Yo de hecho Si no no Y si me lo juego yo 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 de hecho Tengo una broma Yo tengo una broma Interna Para amigos míos Que le gustan el fallout Y me preguntaron Por el starfield Y yo les he dicho ¿A ti te gusta el fallout? Si Pues te va a gustar Starfield Ya está ¿No te gusta fallout? No Pues no te va a gustar Starfield Ya está ¿Cómo, cómo, cómo? Pero mejor esto Primero Que Sí Ahora Mis expectativas Es que ya te digo Estaban bajas Yo Me Es el mes pasado Creo Yo dije Personalmente Que fallout Hay fallout Que Starfield Iba a ser un fallout Del espacio De hecho Tengo el recuerdo De que Tengo el recuerdo De haber dicho Hacer clip Que fijo Que pasa Así que a lo mejor Por ahí hay un clip Sí Sí, a mí A mí me pasa lo mismo Me pasa también Con lo bélico Yo prefiero Cosas del pasada Del pasado Sí Del pasado O actualidad Antes que En 17 No En 2723 Más que nada Porque me puedo meter más A menos que sea una ambientación Totalmente Metida ¿Sabes? Ahí Ahí te lo compro Yo que sé Por ejemplo Ahora que el El cyberpunk Está como Mejor La ambientación Y todo esto A mí me flipa Porque es Más o menos Como te lo podrías imaginar Oye Cerradura ya ¿No? En el espacio Solo queda especular Claro Y es que el problema Muchas veces Está En Como es Me faltaba un poquito A la derecha ¿Cómo lo hagas? No Me he pasado de derecha Porque hay gente Muy buena Tío Yo Yo por ejemplo Yo tengo pendiente Hacer una serie Indefinida De No Man's Sky Porque es un juego Que con todas las actualizaciones Que tiene A día de hoy Creo que Para mí Sería disfrutable ¿Por qué no la he hecho ya? Porque personalmente Me da miedo Hacerla en PC O sea Tendría que ver Tres mil cosas Para Y rezar muy fuerte Para decir Pero entonces ¿Me va a ir? ¿O no? Mira cómo salió Cyberpunk Ya Ya Ah si me acuerdo Me apoyo Espérate Volvamos al sitio de antes ¿Dónde era? Era aquí ¿No?